¿Cómo estás? Estoy todo fuerte y todo duro ¿Ah, sí? Sí, que lo sepas Bueno, ¿y eso? Sí, sí, sí Me metí ya en la jerga de nuestros invitados ¿Sí? Es la forma que he caído estar ahora Ah, es que no estoy en la onda Nos hemos quedado atrás Están conmigo Lusky y Danji Buenas noches, bienvenidos ¿Cómo estáis? Muy bien No, 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 no Estamos duro, estamos duro, estamos todo fuerte Sí Muy bien, aquí donde los ves Te rías Estos dos chicos Lo están petando en las redes Lo están petando en las plataformas con su música ¿Sí? ¿A que sí? Un poquito No miento No miento Un poquito Pero a mí me gusta Un poquito, ¿qué es ese poquito? Exactamente 400.000 en Spotify, gracias a Dios Claro Algo, algo, sí Claro Me gusta la gente almeriense El, el... A mí me gusta contarle a Moni a cómo os conociste Porque es un argumento para una película Ahora que está de moda la película del hombre G Esto tiene una película A ver, contárselo Nos conocimos en clase en segundo de la ESO En el instituto Y nosotros lo que... Ahí no está manto fuerte todavía Ahí no está manto fuerte todavía Ahí no está manto duro Él era como, ¿sabes? El niñillo ahí en su esquina callado Que le hacía mucho ruido Niño bueno, ¿sabes? Y este era el loquillo de la clase El que le gustaba dar alcance siempre Y todas esas cosas Y entonces nosotros Cuando ya salimos del instituto Nos empezamos a llevar en la cuarentena Cuando... Cuando estábamos enterrados Que entró el COVID y esa cosa Con las redes sociales y todo eso Se conocieron por redes sociales Se conocieron por redes sociales O sea, estuvimos presencialmente Y nos llegamos a conocer Nada más que por Instagram O sea, que... Fíjate la cosa Ahí llegamos O sea, que coincidisteis en clase Sabíais quiénes erais el uno y el otro Pero nunca habíais llegado a hablar Fue la música Lo que nos uníamos prácticamente Porque vosotros subíais Vídeos vuestros de la música Durante la cuarentena En las redes sociales Sí, teníamos un par de cosas Y entonces llegáis a la cuarentena A trabajar juntos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Empezamos a hablar Teníamos cosas en común Empezamos a hacer videollamadas Haciendo música en la cuarentena Todo eso Y pues vimos que Que conectábamos bien los dos Y a partir de ahí Aquí estamos Ahí estamos 400.000 visitas en Spotify Y que la música ha unido Que no nos es para el hombre Está claro Qué bien No solamente con la música Que además Lo petáis Si tenéis un tema por ahí Bellacología Es, es, es Que se mete aquí Y no puedes parar de cantarlo Tenéis proyectos audiovisuales potentísimos Sí, dentro Porque vuestra música ha llegado a Sudamérica Sí, efectivamente Contadnos eso A varios sitios Ya, la verdad Que ha llegado Nada más que por el spot Y lo puedo dar Por donde ha llegado Y hemos llegado Pues a casi toda Latinoamérica En verdad Y España Pues también Madrid Barcelona Nos están escuchando Mucho más que nuestra propia ciudad La verdad Hay más apoyo fuera Que en Almería La verdad Es doloroso decirlo Pero es la verdad Yo voy de vacaciones A Puerto Rico Por ejemplo Ya no sale David Yankee Ya sale Danji Lovki Si va Pero yo puedo decir Que soy amigo del Lovki De Danji Sí, lo puedo decir Lo puedo decir Qué flipes Bueno y que el proyecto Es audiovisual Nada que por eso A Puerto Rico Bueno nos podemos ir Si quieres Y lo comprobamos Hay que hacer Claro Un viaje Jesús Un viaje a Puerto Rico Y lo comprobamos Bueno Al proyecto audiovisual Sí Contanos Pues bueno pues Es que eso Que ahora mismo Para mediados de septiembre Vamos a sacar un tema Muy chulo Que llevamos trabajándolo Un par de tiempo Vamos a sacar un visualiza Y el tema se llama Tócate 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 se llama el tema Y pues nada Un reggaetoncito Bastante fresco Para Ya que ha terminado el verano ¿Sabes? Para que tampoco la gente Se venga tan abajo Porque ha acabado el verano Y que escuchen algo Que le motive ¿Sabes? Ya está bien De algo dinámico Todo el final del verano Tócate Lo suyo Para que sientan Que no se acaba el verano Claro, claro Pero además tenéis Una serie de televisión Sí Bueno eso ya Eso ya es más En la República Dominicana Eso ya Rafa Estamos ahora metiéndonos al cine Por todos los lados Vamos a expandirnos Madre mía Madre mía No, tenemos una Una serie Que se llama Familia Asterisco Y próximamente Estaremos trabajando con ellos Y es en República Dominicana Así es una serie de comedia Qué fuerte Y vais a estar aquí Allí ¿Cómo lo hacéis? En los dos lados Habrá que organizarse Sí Madre mía Quiere decir que vais a ir A República Dominicana Claro A grabar la serie A grabar la serie Y me imagino que tenéis Aprovecharéis para hacer algún Contacto allí A ver si se puede Todos son oportunidades ¿Cómo ha surgido esta oportunidad? Pues nos contactó el director de la serie Monchi Herrera Que es un director bastante conocido por allí Y pues nos lo propuso Y encantados nosotros Vamos a ver Vamos a ver Tú estás en tu casa Todo fuerte, todo duro Todo Partimos de esa base Y de repente te llama Un tío de la República Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo hablar en la República Dominicana? Bueno Ellos lo sabrán mejor Mérame loco Dime qué lo que Tengo una vainadura Para ver qué fue Así, así Tócate Tócate Así se lo dijeron Y te dicen que queremos que vengas para un hermano Para una Yo ya Para una novela Yo ya lo conocía un poco A este director Porque ya he hecho otras producciones de cine Y entonces pues me conoció Por eso me conocía Y me contactó a través de la otra He hecho dos películas, una serie No paran el Y nosotros aquí El cameo El cameo Habría posibilidad Y la serie a lo mejor Nos pilla un poco lejos Que nos vamos Ya Yo que estaba pensando en el videoclip El tócate Pero a lo mejor no es el momento Para un cameo Nosotros ahí Yo te veo en la República Dominicana Yo también El problema es que yo también me veo ¿Sabemos? Con nosotros Yo me veo allí Claro que sí ¿Tenéis manager? Sí, mira, aquí lo tienes Ahí lo tenemos Ahí está al fondo el título Dímelo el título Nos está escuchando Yo iba a decir De confeción me llamo a manager Pero ya está escuchando el hombre Se va a ofender Si digo que lo hacéis No, no pasa Estamos aquí hablando de nosotros Estamos todos fuertes todos aquí Y no nos pasa nada Oye, pues genial Que nos encanta La actividad que tenéis Sobre todo la proyección que tenéis Internacional Desde Almería Desde Almería Casi por casualidad De pronto os unís Daís el salto al charco Efectivamente Tal cual fue Increíble Así fue Bueno, ¿y aquí en Almería os vamos a poder ver en algún lado? Claro ¿Dónde? ¿Dónde nos vamos a poder ver? De todos lados Es que no se escucha bien Es que no se escucha bien Es que no se escucha bien Ya, ya, ya Es que no se escucha bien La verdad Que tenemos Hay que despedir a la calle La pregunta exacta ¿Tenéis algún bolo donde os veamos? Ah, no, no, no Todavía no está A suger la oportunidad Pero estamos esperando A ver si hay cositas para el cine Para algo ahí Algo ahí duro Tú sabes Claro Avisando, ¿vale? Para estar allí Y cuando se evita la serie esta en República Imagino que ahora Que la mandábamos No, se puede ver por aquí en las redes Imagino, tal Hay que darle bombo a eso Hombre, por supuesto Chicos, muchísimas gracias A vosotros Siempre muy agradecido De que nos recibáis así tan bien Como siempre, de verdad Gracias a vosotros Que vaya muy bien Artistas internacionales Aquí en Almería Fíjate Y lo tenemos que conocer aquí en la feria ¿Ves? Es que en la feria solo trae cosas buenas Traen muchas cosas buenas ¿Sabes?